eso vamos a jugar un poco de no hay problema mi amor este eso solo fue un pequeño accidente ahora vamos a jugar estoy escuchando algo de feedback debe ser que el micrófono de carlos estamos muy sensibles así que vamos a bajar a ver espérenme un ratito mi amor un ratito tengo que salir de aquí porque tengo que revisar su micrófono no salga mi amor tranquilo deje de este tranquilo tranquilo qué pasa paciente ya hijo paciente 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 estoy muerto entonces aquí tengo que coger un criminal Tranquilo, paciencia, no pasa nada Solo, a ver, habla ahí Esto es una prueba Ya a ver, ahora Ya está, eso es todo Disculpen la demora A veces Carlitos se emociona y no deja trabajar A ver, ya te alcanzo, hijo, porque yo estoy botadito en otro lado Y no tengo idea de dónde estoy Te vas a calmar, ¿verdad, Carlitos? No hay que ponerse triste ¿Estás seguro que quieres jugar esto? Vamos a ver Eso, vamos a escoger otro juego más tranquilo Tranquilo, exactamente ¿Qué es esto? Por favor Te daño Vamos a ver La abuelita quería escucharte Así que le voy a pasar el link a la abuelita ¿Es de ello? Claro, la abuelita te quería escuchar Así que mientras jugamos La abuelita te puede escuchar Te corté un juego Que no sé qué Tengo que jugarlo Ay, yo a juego Vamos a cortar un link Si te cortas muy bien La abuelita te hace una sorpresa Nada de malas palabras, ¿ya? ¿Y esto? No sé qué es este juego Acá está Entonces, ¿por qué favorito Para compartir el gran estrés? Yo quiero postre Yo quiero postre Me avisa para poder conectarme a su juego, mi amor Acá encontré un juego Que ya le he jugado con alguien ¿En serio? Ya me puedo conectar Entonces, ¿ya me conecto a tu juego? A ver ¿Qué está jugando Carlos Naceta? Yo me voy a terminarlo Y lo saqué Porque Pesaba y no era mi amigo Me ha mentido Era por mi amigo Y no era mi amigo ¿En serio? Yo no sé Tienes tres dudas Yo no quiero Porque Yo Yo conozco este juego ¿Ah, si lo conoces? ¿De qué se trata? Cuéntame Tenemos una pelota Y queremos que No sé Unos Ah, esos pinos Que están al final Ajá A ver Veamos Se está cargando Dice Carga, carga, carga Ya casi termina Y play Ahí está Carlos Naveda A ver Vamos a buscar a Carlitos Carlitos ¿Dónde estás? Carlitos No te veo Veo un ángel Ah, ya los veo Acá al fondo A ver Aquí hay muchos niños Y aquí veo un soldado Que ese es Carlos Naveda Hola Hola Carlitos A ver Hay que jugar bolos A ver Yo te veo Carlitos Carlitos Tú puedes Wow Oh Muy bien Yo, yo, yo Ahora yo también quiero Ah, es que Esto es de segundo turno Son dos turnos A ver Te toco otra vez Sí, a ver Suerte Carlitos 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 Oh, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Wow Tupo todos Exacto Felicitaciones Ahora le toca Al papá Veamos Cogemos Cogemos una pelota ¿Y cómo cojo la pelota? Ahí No me deja Oye Coge la pelota ¿Qué? ¿Por qué no me deja coger? Oye Quiero jugar Oh Por poquí Oh Qué increíble Vamos a ver Si hablando con este señor Me deja jugar A ver Simple player Eso Ahí está Ya puedo jugar Go bowling Get ready to bow Listo, listo A ver Es mi turno Dice Dónde estoy A ver A ver aquí Hago Plegue en la bola Voy acá Y tengo que apuntar Vaya Oh 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 Solo tuve tres A ver A ver Vamos a ver Otra vez Otro intento Por favor A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí A ver A ver Aquí Quiero aquí Quiero aquí Oh no Me quedó Solo una Me quedó Solo una Qué buena suerte A ver Otra vez Vamos a apuntarle Tiene que ir Al centro Vaya Muy bien Chusa Strike 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 Wow Super Super Fuerza No No Me quedaron Dos Me quedaron Dos Vamos Vamos Se puede Se puede Pa'í Si Se puede Si Se puede Ah En serio Me ganaste Me ganaste A ver Vamos 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 Pelota Viva Ahí fue Dos Esper Viva 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 No viva viva felicidades viva 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 tengo que tirar la pelota tengo que tirar mi pelota vaya pelota o no me faltaron sólo tiene 7 a ver vamos otro intento otro intento vamos a ver yo con lo siento hijo y es muy difícil este juego increíble a ver veamos estamos aquí y vamos a ponernos más en el centro listo no me faltaron dos me faltaron dos no me muero me muero mami mi pelota es que tener mucho ah ¡Andy! 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 ¡Ah! ¡Se le di! ¡Si le di! ¡Si le di! ¡Si le di! ¡Si le di! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¿Me botaste 8 entonces? Exacto Ok, por favor, quemó esto ¡Si bueno, eh! Veo que has tenido mucha práctica ¡Ahora! ¡Me falta un monedito! ¡Está separado! a ver, vamos a intentar y fuego oh no, esto va a estar muy difícil, no voy a poder esto va a estar muy difícil otra vez, mira, hasta confeti del cielo si, eres el campeón cuidado niña, esta es mi pelota, discúlpame a ver, tengo que pegarle aquí, y con fuerza para que rebote vamos, 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 oh no, le rebotó y le pegó, no no, nadie, 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 nadie otra vez vamos, vamos eso no, 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 a verlo no, le creo me quese vida, me quese vida por poquito haces otro strike eso por favor es para botella tal vez ya llenaste toda la cartilla tal vez ya llenaste toda la cartilla no sea el juego se termina cuando has completado un número de tiros claro hola hijo guapo la casta ya que estoy saltando hola hola tiene que ir a la tienda a comprar otra otros otros turnos te enseño dónde venga acá sígueme acá acá sí sí atrás tuyo atrás tuyo es esto de aquí tú te acercas a hablar con uno de estos tú hablas como este señor ajá con ese señor y le pides jugar single player una línea eso exacto ahí va ahí va y ahí te y ahí pudiste hola hijo que guapo y donde salió tu bola no te dice hasta al lado mío o es una competencia listo o veis salió igual y todos los dos hola hijo ya o ya se terminó el mío me dice que me gané 18 monedas vamos a recepción espera que tengo que comprar otra línea señora señora cadavera señor angelito señor si e él hoy la cola o no me mandaron por acá solito porque A mí también, me faltó solo uno. No. No. A ver. Bye, 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 bye. ¿Qué pasó? ¿Hiciste un strike? ¿Qué pasó? ¡Wow! Está lloviendo confeti, felicidades. ¿Por qué? Mira, ¿no ves estas papelitos que caen del cielo? Es confeti celebrando que hiciste un strike. Exacto. A ver, me toca al papá hacer su strike. ¿Qué pasa, mi amor? Es que, papá, ¿qué es eso? Espera, 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 espera. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué es eso que tiras? A ver, déjame ver. Es que está tirando con tu pelota. Oh, ¿la bola de bolos? Exacto, esas bolas que tienes aquí. Hola, hijo. Te quiero. ¿Ves estas bolas aquí? Sí. ¿Y qué es eso? Esa flecha. Esa flecha. Ajá, a los pinos. Están a los pinos. ¿Sabes qué? ¿Qué sí te hago? Cuéntale. Mi rovino. Mi rovino, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Me pegó a uno. ¿En serio? ¿Solo a uno? Sí. Ya quedé todo. Unos. Y se lo quedaron todos. Y el otro vino que se cayó y lo pegó al otro. Ah, rebotó. Exacto. ¡Oh, qué increíble! Te gustó, que era épico. Sí, me parece épico eso. Vamos a ver si la abuelita pudo conectarse para escucharte. Y lo va a poder escuchar. Listo, sigamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh, no, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. No, no, no. A mí se me acaba el tiempo. No, tampoco. No, vaya pelotita. Oh, oh. Este tiro es muy difícil. Este tiro es muy difícil. Es casi, casi imposible. No lo voy a lograr. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, no sabría decirte, mi amor, qué pasó. Oh, pobrecito. ¿Te puedo dar un abrazo? Ay, ya te fuiste. ¿Dónde estás? Eres un loco. Eres un loco. Ay, no, me quedó solo una. Solo una. ¿Por qué? Vamos. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Vi una bola de truenos. ¿Tú fuiste el que la lanzó? Parece que el compañero que tienes al lado de tu línea lanzó una bola de truenos. ¿El mío? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pum! ¡Yo dije sí! ¡Yo dije sí! ¡Yo dije sí! ¡No! ¡No te creo! A ver, te voy a ver, te voy a ver. Si ves, si ves, si ves, si ves, el chico que está al lado tuyo tira unas bolas con rayos. ¡Qué increíble! ¡No! ¡Soy un tonto! ¡No diga eso! Pobrecito, un abrazo. ¡Asó! ¡Oye! No, no diga eso. No me gusta. A ver... Hay que lanzar... Y ahí va, pelotita del... ¡Mal! No te veo! ¡No! ¡No! ¡Faltó uno! ¡Faltó uno! ¡En serio! ¡Joy estoy en dos! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! me gusta mi vida no la voy a perder no no te creo votaste 9 que increíble que increíble tiene solo una vida oye niño no te robes esa es mi bola este niño robó no te creo que en serio eso a ver hola hijo felicidades oye no me lleve no me lleve de sombrero y ahí fue oh 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 bote eso oh no oh no esto va a estar muy difícil va a estar muy difícil no creo que lo logre a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si hacemos algo no falle falle que era mi última vida no le no le oh no oh no y fuego felicidades felicidades un espejo vamos a ver ahora le toca al papá vamos a darle con cariño y amor aquí ahí va ahí va pelotita 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 muy buen trabajo eh 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 otra vez suerte suerte tiraste nueve que increíble que locura eso es mucho claro no te creo 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 el parido el parido el parido el parido el parido el parido no puede ser me jugué a jugar como decían no no me quedo me faltó uno me faltó uno porque vamos a morir quien está campeando quien está campeando quien es el campe yo estoy sentado ah yo soy yo hola 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 bebé guapo no yo también voy a escoger recién yo quería ver que puedo comprar con las monedas a ver si me toca lo mío ah la moneda esa cuesta robux oh hola señor soy un fake y solo falta tres yes y están separados y eso no lo sé papá oh aquí puedo comprar aquí puedo comprar la que yo quiera aquí una bola mira uno de meteoro ya me viste me viste una flor una de flores ahora la selva que bonita vamos a ver vamos a ver oye que loco eres regresa la bola que hipnotiza guau bueno ya no creo nada por favor no creo no te creo solo 4 es que hay que practicar mucho para ser bueno a veces pasa a veces pasa a ver niña una línea por favor es que es imposible tirar siempre las 10 ni los campeones mundiales pueden tirar siempre las 10 vamos a ver vamos a ver solo voy a tirar solo uno porque hoy esto es puro a ver oh que paso a ver que paso en serio guau bueno a ver déjame ver si yo puedo tirar esta oh la tiré muy lenta la tiré muy lenta ah pero bueno lo logró vamos si cuando es separado es demasiado difícil eso es verdad yo todavía no puedo tumbar ninguna cuando están separados así así que yo simplemente elijo una y trate de tumbar esa que cosa quiere jugar la mamá claro mamá oh no dejé 3 cuando mi amor claro mi amor cuando usted quiera qué pasó qué pasó qué pasó a ver hola niño perdón este es mi bola gracias a nada solo escoges otro juego supongo o que pierdes esa línea buen trabajo sí no no te he copiado loco ¿qué pasó? hiciste un strike ¿cómo gané? ¿en serio? oh me quedó una ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ese tocó así la puntita y no a me faltaba cuarto qué asco ¿qué es eso que tiene en la cabeza? ay no está separado no 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 se voy a decir ese hopa oh vamos vamos no no si loco 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 ¿en serio? ¿en serio? wow si ay no me salieron separados si ahí no voy a poder me tocó separados yo tiré 6 nada más ¿en serio? si a ver vamos a disparar por aquí con mucha fuerza para que rebote para ya no no rebotó no rebotó ¿qué? buen trabajo buen trabajo ¿cómo? ¿cómo ganó? hice no sé qué hice no 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 sé qué hice cuénteme cuénteme ellos se se quedó solo se desmayó suerte 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 vamos carlitos tú 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 no pero no 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 lo lograste jejeja ¿qué es? muy bien ¿qué pasó? ¿por qué no qué es esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Strike! ¡Felicitaciones! ¡Claro! ¡Ah! ¡No es tan justo! ¿Qué? ¿Mande mi amor? ¿Qué parece que sería raro, eh? ¿Le parece raro? ¡Sospechoso! ¿Por qué? Que yo hago strike y tú también haces strike ¡Veníame! Voy, voy a ver, voy a ver... ¡No! ¡No! ¡Me salieron separados! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Buena mala suerte! ¡Buena suerte, papi! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias! A ver, vamos a ver... ¿Cómo que margotiche crees? ¿Me faltó uno? ¡No! ¡A mí me faltan tres! ¡No creo que lo logre! A ver... ¿Y si le pego aquí de borde? ¿Y si aquí en el bordito le pego? Vamos a ver... ¡No! ¡No rebotó! ¡Perdí dos! ¡No! ¡Qué mala suerte! A ver, veamos... ¡No, no, no! ¡Mira Lota! ¡Estoy enfermos! ¡Oh, que mala suerte! ¿Qué pasó, hijo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar un balón ¿Un balón? ¿Qué es? Ah, qué lindo ¿Y qué balón te vas a comprar? Ay, ¿cuántas monedas cuesta? Sí, se ve increíble el de Meteoro, eso es verdad Sí, pero no está ¿No está el de Meteoro? Oh, qué bueno No, no tiene dinero, no tiene una cuesta Cuesta mucho 150, 150 Es serio 150 para 150 para la pelota de Meteoro Oh, qué increíble Sí, es verdad Hay que esforzarse mucho si uno quiere la pelota de Meteoro Sí, y me falta poquito Ah, ¿en serio? Ah, ¿sabes qué? No voy a comprar la pelota de Meteoro Voy a comprar otra Ah, ¿cuál te gustó? ¿Te gustó otra? El rojo El rojo Sí, el rojo Este rojo El que cuesta 10 dinero Con tu O sea que tienes pelotita nueva Yo quiero verla Yo quiero verla Equipar 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 Equipado Equipado Qué tonto ¿Qué pasó? Ya lo estaba equipado Yo equipé Yo equipé Huerta A ver Déjame Es que pedí Porque se te guarde esto Ah, hay que sacar otro turno Yo te acompaño Porque yo también Ya se me acabó Hola, señor Señor Ahí está Señor Es que lo empujo Y no me hace caso Oye No me está ignorando Señor Atiéndame, por favor Oye Señor Del chango Feo Ayúdeme A ver A ver Sí 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 Es muy bonito Muy bonito Yo que soy Y Yo que voy a ganar ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Locos! No, me faltó una, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Gracias, 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 muy amable. ¿Qué? ¿En serio? ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Hasta las serpentinas están! ¡Felicidades! 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 A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Wiii! ¡Otra vez me faltó una! A ver, ¿qué pasó? ¡Está bailando! Listo, vamos a ver, vamos a lanzar. ¡Woo! 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 Ahora voy a lanzar una súper despacito para ver qué pasa. No, no! ¡Otra vez voy al juego! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¿Qué? ¿Cómo no tienes tenés nada? Don carne, que llame, sus üzere por acá y de ese lado. Un poco dañado. ¡Oh, no! Yo la toqué pero no se cayó. Oro! ¡Rec combina! ¡Incanta! Haciendo! ¡Tiene 9, 10 al 9! ¡Oh! Muy bien. Sab отпками. A ver, vamos a ver aquí, esto tiene que ir aquí Vaya pelotita, vaya Oh, no, la rasguñó y no la votó ¿Cómo puede ser posible? Sí, me faltó una, no puede tirar Sí, era mi pelotita Ay, qué lindo, gracias Vamos a hacer una suavecita Suavecita, suavecita Vamos a para acá, para acá Eso, no, no puede ser No No, ¿por qué? Wow Vamos a ver por acá Ahí va, oh, muy cerca, muy cerca Oh, no, no llegó, no llegó Casi, casi la tuvo Ah, la abuelita te manda saludos Dile, hola abuelita Sí, aquí la abuelita le manda saludos Y aquí el bebé le dedica esta partida Oh, no, a mí también Oh, no, a mí también faltó una Estaba muy separado Ah, te faltaban 10 Ah, tiraste 10 Oye, es verdad Ahí veo hasta la serpentina Si quieres la próxima la esperamos Y la jugamos juntos ¿Qué te parece? Pero vea, vea, papá Pero vea, vea ¡Vea, vea, vea, vea ¡Oh! ¿Qué? Sí Ah, tiene 3, nada más ¡Oh! Me falta 5 Me falta 10 Me falta 10 Me falta 10 Me falta 10 No le creo, era su última vida No, exacto A ver Mucha suerte, mucha suerte Yo voy a ver, yo voy a ver Suerte, suerte No, es que el que está unido son dos juntos Así que ahí te darían dos pinos O sea, yo creo que mejor es ir al que está unido Suerte Ahí va ¡Casi, casi, casi, casi! Es verdad, la rozó Por... No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Felicidades, hijo Felicidades No 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 es que ya no estoy con tu corazón nooo una, y me salta una y me salta una y me salta una y tiene nueve y tiene nueve y tiene un problema es difícil tirar nueve 1, 2 3, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 no hay problema no hay problema ahora va el papá a enseñarte como se hace esto ahí va toma oh 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 me faltaron dos jajaja él iba a separar 3 jajaja yo tengo que separar nooo está separado del padre está separado del mío oh eso es difícil eso es muy difícil para la pelota de los tigres no casi, casi votaste dos no, murí jajaja 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 porque eso tiene solo dos vidas eso no vale jajaja ya son de una vida jajaja 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 Eso es trampa Niño, cabeza peluda Eso es trampa La, la, la La, la Oh Pasa a ver, pasa No, era más acá, era más acá La próxima, la próxima ¿Qué? Ya cambié No, solo 16 moneditas Que ya se me acabó La vida, y me morrí Y me morrí Me morrí Ahora tengo que empezar de nuevo ¿Quieres que te espere? Y jugamos una juntos No, no necesito que te pierdas Yo te hago barra Carlitos Y mejor veo así como juegas Y así aprendo Listo, yo soy tu sombrero Oh, casito Faltó uno Es que no te olvido Es que no te olvides Es que es este juego De papetita De algo Y yo me voy a hacer Uno de este juego Es que son tres Eternos ¿Verdad? Ajá Oye, ese es súper difícil No, ese yo no lo quiero Ese yo no lo quiero No me quiero acá No me quiero acá Yo no lo quiero Ese yo no lo quiero Papá Ese yo no lo quiero A ver abuelita ¿Usted cuál cree que es Carlos Naveda? Carlos Naveda Es el que Tiene disfraz de soldado Yo soy el que está aquí Sentadito al lado del soldado Hola abuelita ¿Cómo está? Hola Oye ¿No vas a jugar? Sí La abuelita Te está viendo Yo no tiro eso ¿Ah, no quieres intentarlo? No, voy a intentar Tú sí Yo juego fútbol Eso es lo que Lo quiero tirar Lo quiero tirar Ahí Aquí Así me da puntos ¿Dónde la mandaste? Ve, loco La mandaste a la luna, loco Yo quiero ir ¿Ah, sí puedo ir? No, no me deja Vamos, déjame pasar Yo quiero ir Un beso Un beso Algo que no lo he hecho Esto Si 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 está preparando No lo quieres Si no lo quieres Listo Está bien Está bien A ver Pero yo no he hecho nada Yo estoy al lado tuyo Ya está bien Yo me voy a sentar A ver nada más ¿Sí? Ya No te voy a empujar Solo voy a ver ¿Ya? ¡Mete solo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tú bastes muchas! ¡No, estoy en cero! ¡Tienes nada! ¡Jajaja! Pero si yo estoy aquí sentado No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Si ha sido cero Pero ¿Y cómo lanzas así curvo? Se ve bien ¿Cómo lanzas curvo? ¿Por qué yo no puedo lanzar curvo? Esto lo tiré a la luna A la luna Cuidado rompes el techo No me gustó No me gustó Listo Ahí Ahí Porque no voy a hacer eso No voy a hacer eso Pero me estoy así Pero puedes intentarlo Puedes darte una sorpresa Exacto Es que yo no lo puedo Si está sucia Y todos separados No me gusta Entonces lo tiré a Narnia ¿La tiraste a Narnia? Sí La tiraste a Narnia Pero no me gusta este juego Ah, pero si querés juguemos otra cosa Antes de terminar la grabación ¿Por favor? ¡Wow! Tiraste todo Eso es imposible Eso es trampa Está hackeando ¿Qué pasa si me voy a bailar? Estás hackeando ¿Qué pasa si me voy a bailar? ¿Qué pasa si me voy a bailar? ¿Qué pasa si me voy a bailar? A ver, yo también bailo contigo ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa si me voy a bailar? ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Felicidades! ¡Eh, eh, eh! Bueno, amiguitos Espero que se hayan divertido ¿Quieres lanzar la última? ¡No! ¡Wow! ¿Cómo se cayó la última? ¡Oh! A ver, vamos Vamos, ahí va Carlos Suerte, suerte Concéntrate Concéntrate Piensa No me la tires a mí en la cabeza ¡No! ¡Lo lograste! Bien, buen trabajo Pero niños ¿Quieres jugar algo más? Antes de irnos? Pero ya sabes Un juego Tranquilito Tranquilito Ehh Ehh Ese es robot, ¿no? Para ti Algo bonito No, nada de gaster robot Ni nada Algo tranquilito Tú me dices Para cambiarme de juego ¿Quieres pescar? Claro Claro Yo no tengo problema Para ir a pescar un ratito Ah ¿Compraste un barco nuevo? ¿Listo? Entonces Espérenme un ratito Amiguitos Mientras nos cambiamos Al juego de pesca De carlos navidad Vamos a buscarlo ¿Cómo se llama? Listo Ahí nos estamos uniendo ¿Y cuál escogiste aquí? ¿Y qué escogiste? Tengo un millón Tengo un millón De dinero, papu Tengo el premio Mi lanza Mi lanza Mi lanza A ver, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya llegué Ya llegué A ver, ¿dónde estás? Oh Wow Sí Está muy bonita Tu lanza Fenómeno Ahí está Hola Ese no soy yo Vamos a ver Niño asesino Vamos a pescar Vamos A ver Ponga su bote Para que el papi se suba Ah, pero te deja Este Vendo todos mis peces Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin barco? Ahí está Ya voy Voy, voy, voy Voy, voy A ver Un amiguito Nos quiere Encompañar Hola, amiguita Vámonos, amiguita A la aventura Cuidado El chico del bote Oiga, el conductor Casi se estrella Contra ese niño Listo Vamos a pescar Un poquito Oh, tiene mucha vida Tiene el doble Es verdad Ay, también va Súper rápido Que mejoraste tus habilidades Eh, no Ay, ¿cómo entonces hiciste? Ah Increíble Vamos a seguir pescando Pescando A navegar Como un gatillo No grites Que me duelen los oídos Ve, niño loco Tú dedícate a conducir Y evitar que me muera Por favor No te Creo que la chica Se aburrió del juego O te escuchó Y prefirió morirse No creo que se haya lanzado al agua A la niña ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está en level 21? Ah, yo sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te jugué a este juego? ¿Y yo no? Pero al papá legú cuando juega Es muy pro Es muy pro Y entonces Puede jugar mucho Y atrapar muchos peces Y le dan muchos niveles Nada más ¿Qué cosa? Oye, cuidado Vamos a morir No te choques Luego vienen los tiburones Y todos morimos Como que no viene nada Como que es inmortal Ah, no le bajas la vida Ah, no le bajas la Ay, es verdad No le bajas la vida No Ahora sí Voy a matar el barco Y... Deja el pobrecito barco Que yo estoy trabajando aquí Loco ¿Nónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces en el agua? ¿Ve? Loco Oye Loco de la papa frita Oye Espérame Ya está A ver Se quedó sin gasolina ¿Qué se quedó sin gasolina? No Mira, no avanza Ah, se quedó sin gasolina ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo quedo sin gasolina Y me avanza Ah, qué raro, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Estás seguro que este es tu barco? Sí, es mi barco Tal vez es mío Déjame ver Sí, es mi barco No, no sé por qué no funciona Ah, sí Estaba buggeado nada más Ah, vamos a cazar tiburones Porque tenemos cabido y más rápido Yo no quiero morir, oye ¿Por qué vamos a ir a cazar tiburones? Mira, mira Se quita 150 de vida Ah, listo Y eso significa que no nos vamos a morir En la barriga del tiburón Sí, sí Yo quito esa vida Con tu lanza ¿Tú sabes por qué? No, ¿por qué? No, porque esta lanza quita 150 de vida Oh, tanto Sí, ¿y tú dónde cuánto quita? Creo que 5 o 10 Creo que 5 o 10 de vida ¿Eso es vida? Sí, 10 No, es un nube Es un nube como la mamá Sí, soy un nube Porque yo no juego mucho este juego Yo solo estoy pescando con los pecesitos ¿Qué pasa? ¿Por qué grita? Ven, niño loco ¿Quién te estaba dando un beso? ¿Por qué grita? Ya me vas a hacer doler los oídos Niño demente ¿No has visto ningún tiburón y tú? Ah, yo sí A la izquierda veo unos tiburones ¿Izquierda? Sí, eso, para allá Si ves a lo lejos ¿Los ves? No, pero si son botes ¿Estás seguro? Sí, son botes Sí, ver Claro, vamos Estamos explorando las islas En este mar tan bonito En el mar La vida es más sabrosa Ah, es verdad Era un botecito Yo parecía un tiburón, lo siento No, es que solo usted se que te echaba a ser un tiburón Ah, ya Entonces sigamos explorando Pero es que acá se ve Como Es que acá se ve Que es un botecito Sí, tienes razón Tienes razón Me equivoqué Te equivocaste de nada Eso sí es el tiburón de mano Porque se comió un tiburón Ese humano Se comió un tiburón Sí Ahí veo el tiburón ya ¿Encontraste uno? Sí Listo Ahí está Al ataque Visualmente Ese soy yo Sin tiburón Ah, no Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya está Ya está Ya está Sí Parece que le quitaste muchísima vida Ah Tras nuestro Tras nuestro Hay tres 250 de vida Sí De un buen disco nos bajaron 100 de vida No Ponle turbo al barco Cuidado Ahí viene Casi Casi Toma tiburón Bueno, me esperan un segundito Que tengo una llamada Por favor Bueno, ¿sí? Sí Ajá Ya Ya listo Ya está publicado Ya Ya perfecto Ya lo reviso No hay problema Cuídense Chao Y listo Disculpen Me estaban llamando del trabajo Así que Este van a Sí Y tan rápido Para que veas nomás Cómo me extrañan en el trabajo Entonces vamos a terminar De matar estos tiburones Cuidado 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 No Se hunde el barco Se hunde el barco Emergencia Emergencia Se comen a Carlos Naveda No Me comen a mí Me comen a mí Me comen Me comen Hijo Sálvame Sálvame Ay, ay Me comieron el brazo El brazo No El bote Bote Sálvame No Me comen la Papa frita Tiburón Cuidado Ya me hicieron Papa frita Sí Ya no quedó Nada El papa Ya No Acaba de morir El papa Qué miedo Esos tiburones Sangrietos No te preocupes Para la siguiente vez Voy a tener Un bote De carreras Para alcanzarte ¿Qué te parece? ¿Y señor? Ah, pues Te lo cortes Claro Con estos tesoritos Que le vamos a abrir No, este tesorito No Bueno, amiguitos Hasta aquí Llegamos el día de hoy Espero que se divierten Hayan divertido mucho Listo Carlitos Despídase de todos Adiós 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 Nos vemos Ya pagamos todo Chau 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 Gracias.